Aplausos relatos Inferno ¡Mamé la música! ¿Qué pasa, Mano? ¿Quieres para cantar un chamavitito? ¡Claro que voy a cantar! Aquí canto yo si no lo canta nadie ¡Ajá ponme la chica! Sí, vengo a lanzarlo el fondo, arreglo en la coñera, soy tío y hoy tengo ganas, no tomo un poco más a gente. A ver, chiquito borillero, se mire a toda vuelta, que le pido por la cara. A ver, chiquito borillero, se mire a toda vuelta, que le pido por el fondo, arreglo en la coñera, soy tío y hoy tengo ganas, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente. Soy tío y hoy tengo ganas, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente. Soy tío y hoy tengo ganas, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente. Tío y hoy tengo ganas, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente. Tío y hoy tengo ganas, no tomo un poco más a gente, no tomo un poco más a gente. ¡Gracias!